Hola, buenos días. Bueno, estamos con un poco de ansiedad porque ya este domingo por fin llega la fiesta de La Invencible que organiza la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 10, José Manuel Estrada, de La Invencible y la auspicia organiza toda la parte artística, el patio de Cungy, que Rodrigo, Juan y todos sus compañeros nos están apoyando un montón. Así que bueno, contentos, ya están las entradas anticipadas a la venta, se están vendiendo muy bien, ya tenemos confirmado que va a venir gente de otros lugares, de pueblos vecinos, es fin de semana largo así que también da la posibilidad que se puedan acercar. Y nosotros preparando todo lo que es cantina, que es lo que la escuela va a estar, digamos, responsabilizándose de que salga bárbaro, de que no falte nada, de que tengan para tomar, de que tengan para comer. Muchas cosas ricas, o sea, van a haber, bueno, las tortas, empanadas, bondiolas, chorizos, o sea, y todo con precios módicos, o sea, que la gente pueda disfrutar un domingo en familia. Aparte de la gente estar disfrutando de ese día, del espectáculo, porque hay artistas muy buenos, están ayudando a una escuela, en donde en este momento necesitamos para restaurarla, y o sea, es como que hay dos fines, ¿no? Uno restaurarla, y otra, bueno, es ver si la posibilidad mejor es llevar a los chicos de viaje, que vamos a hacer una pequeña rifita, y bueno, hay que pintar la escuela, hay que arreglar la escalera, así que bueno, los papás nos estamos moviendo para poder lograr eso. Entonces, yo sé que el Pueblo Santo es muy solidario, y que va a ir a disfrutar, y a colaborar con todo este evento que estamos haciendo. Bueno, queremos agradecerles, y les preguntamos, día, horario, ¿dónde se pueden adquirir las entradas, y hasta qué hora aproximadamente va a durar? Bueno, es el domingo, a partir de las 11 de la mañana ya se empiezan a abrir las puertas, así que, las puertas, en realidad saben que es al aire libre, que es en la canchita del predio, de la invencible, que es hermosa, que tienen para ir, llevarse la reposera, llevarse la mantita. Te quería decir algo también de los espectáculos que van a ser artistas que son muy reconocidos en la zona, Nicolás Pavón, Juanjo Abregú, la clave folclórica, Rastros, que es también el que va a estar cerrando. Y bueno, las entradas las pueden adquirir en la canchita de Calú, por medio de Facebook con el patio de Cunghi, y bueno, si no nosotros a la escuela, los padres y el personal de la escuela también tienen entradas. Va a haber algunos artesanos que van a estar también exponiendo, que eso también le da como algo pintoresco a la fiesta, porque en realidad la idea es que la fiesta tenga una secuencia de varias fiestas, digamos, comenzar por una, la primera, de varias, que vendrán después. Así que tenemos, digamos, como que esa ilusión. Si viene el veranito, así que acompaña. Sí, aparentemente va a estar lindo el clima, que nos va a acompañar, tan lindo, linda temperatura, así que nosotros estamos preparadísimos para recibir a la gente y para que colabore y bueno, y la escuela. Y además, como es un pueblo que no tiene mucha recreación, es una muy buena idea para que la gente también tenga un lugar donde estar, donde escuchar buena música, donde compartir en familia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar. Gracias.